Según el libro Guinness, la mujer con más hijos del mundo fue una rusa que dio a luz a 69 hijos entre los años 1725 y 1765. El libro no menciona el nombre de la mujer, pero afirma que era la esposa de un campesino llamado Fyodor Basil Jeff. Durante 49 años de maternidad interrumpida, la señora Basil Jeff tuvo 27 partos, 16 mellizos, 7 trillizos y 4 cuatrillizos. Si hacemos cálculos, esta madre pasó 18 años embarazada, lo cual supone casi la totalidad de la vida fértil de la mujer. Por lo mismo, se deduce que debió empezar la procreación desde bien joven. Sin embargo, el libro Guinness condecora a la chilena Leontina Albino como la mayor madre del mundo. Leontina afirmaba haber tenido 64 hijos, de los que 55 fueron registrados entre 1943 y 1981. Más tarde, se comprobó que no era cierto. Realmente había tenido solamente 16 hijos. El embarazo múltiple es uno de los grandes misterios de la medicina, ya que la especie humana está preparada para tener entre una a dos gestaciones a la vez como máximo. Además de ser un misterio, son peligrosos para la madre. La gestación múltiple aumenta las posibilidades de infección, ruptura uterina, diabetes e hipertensión. Se cree que estas mujeres tenían una deformación genética que las hacía producir más óvulos de lo habitual. Un dato curioso es que la mujer rusa llegó a ser tan conocida por la descomunal cantidad de hijos que el zar Alejandro II pidió conocerla. Muchos de sus descendientes aún viven en Rusia y son reconocidos como familia de esta admirable mujer. ¿Te animarías a tener más de cinco hijos?